¿Qué es Sistema Integrado de Registros Electrónicos SIR? Entonces, la SUNAT ha implementado dentro de nuestra clave SOL, en principio, lo que es un sistema integrado de nuestros registros electrónicos, específicamente hablando del registro de ventas y registro de compras electrónico. Entonces, para ello, tenemos la opción donde podemos visualizar, ¿no? Todos nuestros registros informados nos permite hacer una consulta. Vamos a ver, ahí nos muestra un mensaje. Estimado contribuyente, usted se encuentra obligado a llevar su registro de ventas electrónico en el SIR desde el periodo 10 de 2023, es decir, octubre. Es en octubre la obligatoriedad real, ¿no?, para todos aquellos contribuyentes que están obligados a llevar registro de ventas e ingresos y un registro de compras electrónico, donde se anota diariamente lo que son las operaciones, ¿no? En este nuevo sistema lo que vamos a hacer es verificar toda la información de nuestros registros de ventas y también registros de compras. Adicionalmente a ello nos va a permitir hacer ajustes posteriores, bueno, relacionado a ello a la rectificación de operaciones anotadas dentro del periodo, así como la incorporación de operaciones que no se anotaron, o mejor ellos se omitieron dentro de dicho periodo, ¿no? Entonces para acceder a ello hemos ingresado aquí a la clave SOL y ahí vamos a ver, por ejemplo, vemos aquí un resumen de todos nuestros comprobantes mensualmente. Vamos a ver, ahí está, cuántas facturas, boletas, notas de crédito, un resumen de los montos. En la opción de propuesta de la RBI vamos a ver toda la información, ya que se está enviando. Aquí tengo la opción de agregar, de editar o de eliminar, tengo la opción de aceptar la propuesta, ahí están todos los registros, reemplazar la propuesta, comparar los documentos. Entonces, ¿qué significa entonces? Entonces, ya desde octubre nosotros tenemos un escenario, ¿no? Este esquema nos dice lo siguiente, cada comprobante emitido, sea por SUNAT o sea por OCE, cada comprobante emitido viene a ser almacenado una base de datos de SUNAT, ahí está. Que este a la vez ya te va a generar lo que es el CIR, el RBI, registro de ventas de ingresos electrónicos, y el RAC, el registro de compras electrónico. A su vez, todos estos comprobantes van a llegar a nuestra contabilidad en nuestro sistema contable. Es decir, cada comprobante debemos anotarlo, ¿no? Lo que venimos haciendo diariamente. Registramos ahí en nuestra contabilidad o en nuestro sistema contable, lo que es las compras, las ventas. Y ello lo que nos va a permitir es hacer lo siguiente, comparar entre lo que tengo en mi sistema con lo que tengo en SUNAT, o sea, los documentos emitidos en SUNAT. Por otro lado, voy a poder complementar, ¿no? Puedo complementar, puedo aceptar, puedo reemplazar. Este sería nuestro panorama. O nuestro punto de inicio para lo que es la aplicación del CIR. Entonces, retornando un poco, vamos a ir a nuestro sistema contable. Dentro de nuestro sistema contable, ya tenemos implementado lo que es el CIR. Incluso ahí vemos la opción donde nos dice activar CIR. Vamos a hacer clic ahí. Y ahí nos indica, ¿no? La obligatoriedad del RBI e IRC a través del CIR comienza en el periodo ingresado. Que el periodo ingresado permitirá generar el formato correcto de ajustes posteriores. Ajustes posteriores al PLE y ajustes posteriores al CIR. Ahí nos dice, ingresa el periodo de inicio. En sí, la obligatoriedad real es a partir de octubre del 2023. Sin embargo, para probar, o sea, para probar, para hacer toda la dinámica de lo que es la aplicación del CIR en el sistema contable, vamos a ponerle junio del 2023 para realizar nuestras pruebas. Aquí nos dice para activar todas las empresas, haga clic en sí. Aquí. Bueno, esto quiere decir, puedo ser como contador, puedo tener 10 o 100 empresas y no tendría que estar activándolo uno por uno. Basta que lo activen uno y ya se activan para las demás, ¿no? Acepto. Ahí me dice el procedimiento, se realizará los siguientes procesos. ¿Activará el CIR para todos los periodos? ¿Activará el CIR para todas las empresas? ¿Estás seguro? Sí. Ahora, si yo voy aquí al mes de abril, voy a ver aquí en reportes unan libros electrónicos, voy a tener lo siguiente. Muy aparte de lo que es el registro de compras y el registro de ventas electrónico, voy a tener el CIR, RBI y el CIR RCE. Donde nos dicen los ajustes posteriores del libro electrónico. Ahí está. Para ajustes posteriores. Para el formato 8.1, 8.3, 8.2, 14.1 o 14.2. O sea, todos los ajustes posteriores a la activación del CIR. O sea, ya activé en CIR en junio. Entonces, aquí ya me va a mostrar lo siguiente. Ya en junio, miren, en junio, que ya lo tengo activo en julio, porque lo activé en junio. Voy a ver aquí libros electrónicos y ahora me muestra lo siguiente. Ya lo tengo de esta manera. Resumen, complementa la propuesta, compara y reemplaza y ajustes posteriores. Ya lo tengo de una manera diferente. A partir del mes de activación. O sea, hacia adelante. Ahí está. Hacia atrás solo tengo lo que es los ajustes posteriores. Porque pueden darse. Pueden haber ajustes posteriores. Para lo que son ajustes posteriores. Entonces, ubicados ahora en abril. Si en el caso de que quiero hacer algún ajuste, alguna rectificación, corrección. Voy a ir, por ejemplo, al registro de compras. Voy a seleccionar. Vamos a seleccionar una operación. Ahí está. Y aquí lo que voy a hacer es regularizar. Y acá me dice lo siguiente. Ajuste posterior. Acá la única opción que tengo es de seleccionar. Si es un ajuste por informar o es un ajuste informado. Entonces, selecciono. Veo que por defecto ya se selecciona la situación. El periodo de informe se encuentra bloqueado. Entonces, lo que hago aquí. Acepto y grabo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me ubico acá. Reportes 1. Libros electrónicos. Y como ya tengo activo el CIRE. El 8.1. Acá. Ajustes posteriores. Y ya me muestra aquí. El documento. El cual se está haciendo el ajuste. Voy a ver la estructura de ese archivo. Es más, aquí les quiero mostrar una estructura. Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, la estructura del registro de compras electrónico. De acepta la propuesta. Bueno, vemos que en el caso de acepta, compara o ajustes posteriores. Vamos a ver que, por ejemplo, la primera columna es el mismo dato. De ahí viene el RUG. De ahí viene el periodo. De ahí viene el número del libro. El 8.04. Ahí está. Aquí el correlativo es diferente. Como vemos, acepta la propuesta del 01. Comparece el 02. Ajustes posteriores el 03. Ajustes posteriores formato general 04. Y ajustes posteriores formato simplificado 05. La siguiente, vemos ahí el número. Y acá, mira. En lo que son los ajustes, vamos a ver que tenemos N. N, N. Quiere decir que puedo enviar N veces los ajustes posteriores. O sea, N veces. ¿No? Y eso es lo que estoy viendo aquí. Lo mismo sucede en lo que es la estructura del registro de ventas. Entonces, tenemos toda la estructura de los archivos. Ahí están. El EM, el RUG, periodo, el número del libro, 14.04. Ahí está. Con 0, 0. El número correlativo, 0, 1, 0, 2, 0, 3. De acuerdo a lo que corresponde. De ahí, en la última parte, en lo que son los ajustes, nos dice N veces. También puedo enviarlo N veces. Entonces, ya con ello, entonces, me voy a mi sistema y voy a ver esa misma estructura. Ahí está. Solo en la última parte, como este es un ajuste, la última parte me muestra lo siguiente. 0, 1. Es el correlativo número 1. Y esto lo puedo generar. Ahí está. Generó. Voy a ver el archivo. Y está ahí. Generado. 0, 4, 0, 4. Ahí está. ¿Puedo revertir el ajuste? En la opción de revertir, sí. El número correlativo, ¿no? De ese ajuste es el 0, 1. Si hago otro ajuste, sería el 0, 2. Si hago otro ajuste, el 0, 3. Y así, correlativamente. ZUNA tiene la opción de almacenar esos correlativos. Así que, no va a ser igual. Siempre va a ser diferente. Ahí tenemos los datos. ¿Puedo revertir el ajuste realizado? Claro que sí. Ahí está. Ahí está. Puedo revertirlo. Igual el correlativo sería el 2. Ese es en el caso, por ejemplo, de anterior, ¿no? Del mes anterior. Pero, ¿qué pasa si el ajuste lo hago en el mes de junio? De una operación. Que acá anotada para el mes. Vengo aquí. Voy a hacer alguna corrección, algún ajuste. Vengo acá a la opción de regularización. Selecciono. Ahí está. Por informar. Acepto. Grabo. Ya está. Y esa operación, igual acá en libros electrónicos, lo voy a ver. Acá ya sería aquí en ajustes posteriores, ¿no? El 80403. Y ahí está. Ya lo podemos ver, ¿no? Este, bueno, como es otro periodo. Vamos a generar. Sí. Y si en caso hiciera otro ajuste, igual. Selecciono acá. Voy a hacer el ajuste para el documento 5. Y ya está. También selecciono. Ya el periodo lo acepto. Como verán, el periodo se encuentra bloqueado. No es como antes, ¿no? Antes lo enviábamos y seleccionábamos el periodo de informe. O sea, cuándo iba a regularizar, en qué mes. Acá ya no. Aquí lo único que selecciono es el motivo del ajuste y el periodo ya está bloqueado. Voy a ver acá en reportes UNAD, diarios electrónicos, por ejemplo, el formato acá, ajustes posteriores, y voy a tener el correlativo número 2. Quiero ver a ver si hay un ajuste anterior. Ahí está. El 01 es el otro documento. Puedo generar. Sí. Voy a ver aquí en la opción de revertir ambos ajustes. Con un correlativo diferente. Y ello lo voy a ver acá. En archivo de texto generado ya se va generando. El txt y el archivo zip. Para ambos casos. Eso es en lo que es ajustes, ¿no? Igual va a ser para las ventas. Igual es para las ventas. Selecciono. Operación si tengo que hacer algún ajuste. Regularización. Igual. Informado por informar. Ahí está. Se selecciona. Dependiendo. Acepto. Grabo. Y aquí voy a tener. Libros electrónicos. Ajustes posteriores. Y ahí está. Doble clic. Y ahí me va a mostrar. Igual. Empieza del correlativo 01. N veces, ¿no? Puedo enviar varias veces lo que es el ajuste. Entonces cerramos. Bien. Bueno. Para el envío. En sí. Como lo mostraba acá en el sistema. En lo que es la SUNAT. La página se ha incorporado, ¿no? Tanto para ventas. Como para compras. En lo que es compras, también, de la misma forma, tenemos el CIRE, el RCE. Selecciono el periodo. Selecciono el mes. Acepto. También me muestra el mensaje de la obligación. Acepto. Voy a ver el resumen de los documentos con sus importes. Entonces, la propuesta, dentro de la propuesta, voy a ver el detalle de todos los comprobantes. Incluso ahí vamos a ver si podemos aceptar, excluir. Se puede excluir, claro que sí, ¿no? Podría excluir algunos de la propuesta. Dejarlos para otro periodo. Y se da mucho ello, ¿no? Por ejemplo, hay operaciones. Aquí me voy a mostrar todas las operaciones generadas durante el mes. Sin embargo, quizá para el uso del crédito fiscal van a haber operaciones que no lo voy a usar en este periodo. Lo voy a usar en el siguiente. Así que lo puedo ir excluyendo. Voy dejándolo para el uso en el siguiente periodo. Recuerden que tenemos, pues, el plazo de un año o 12 meses, ¿no? Para hacer uso del crédito fiscal. Eso no va a cambiar. Aquí, una vez que el usuario tenga todo lo que es la propuesta, entonces, quiere decir, tiene la opción, ¿no? De actualizar, alguna, actualizar o excluir, como decía, o aceptar. Entonces, en el caso de que todo esté conforme y el usuario acepte la propuesta, lo único que tenemos que hacer es acá. Acá, aceptas, en ambos casos, al seleccionar, en el periodo correspondiente, tenemos todos los documentos, tenemos la propuesta, la propuesta del RBI, y ahí tienes la opción, ¿no? De aceptar la propuesta o, en el caso también, de reemplazar la propuesta. En caso de que todo esté conforme, acepta la propuesta y te dice, ¿estás seguro que desea aceptar la propuesta del RBI? Sí. Y se genera un ticket. Toda propuesta aceptada te genera un ticket. Ahí nos dice, para verificar el estado del ticket, puedes consultarlo a través del email. Aceptamos, y este automáticamente me va a enviar a lo que es la generación de registros. Ahí me va a mostrar el ticket que he generado, me dice qué registro, en este caso, registro de ventas. Acá tengo la opción de eliminar, este preliminar, o en caso de que todo esté conforme, seleccionar e informar, generar el registro, ¿no? Puedo informar. Directo. Tengo la otra opción, ya, que es, pues, vamos a eliminar eso, la retornar. Esto lo he hecho desde la página web, ¿no? Desde la página web se han visto todo ese procedimiento. Entonces, tengo la otra opción que es para el usuario instalable. Entonces, dentro de nuestros instalables acá de PDT, vamos a ver que tenemos también el aplicativo cliente del CIRE. Tenemos para poder instalarnos, tengo el de Excel, el CIP. Ahí está. Y aquí lo puedo descargar y proceder con la instalación. Ahí lo tiene. Yo lo tengo aquí, lo he instalado acá. Vamos a abrir. ¿Sí? Esta aplicación necesariamente te exige tener un ROOC, tu usuario y tu clave SOL. Necesariamente. No es como el PLE anterior, ¿no? Donde podíamos ingresar sin la clave SOL. Aquí no. Aquí necesariamente debemos ingresar con el ROOC, la clave SOL y el usuario. Bueno, entonces voy a ingresar. Iniciamos. Ahí nos va a mostrar lo siguiente, ¿no? Aplicativo, registro de compra, selecciona el módulo. Bueno, es independiente. En sí te muestra los dos, así que puedes seleccionar cualquiera. Selecciono el entorno de trabajo, vamos a decir local, acepto. Y me va a mostrar un entorno muy parecido a lo que hemos visto en la clave SOL. Entonces, aquí puedo ver el RCE, el RBI. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Selecciono el RCE de compras o el RBI de ventas. Selecciono, esperamos que caiga un momento. Aquí nos dice, estimado se encuentra obligado a partir del periodo de octubre, ¿no? Un mismo mensaje. Entonces, periodo 2023, vamos a seleccionar el mes. Vamos a decir ahora junio. Vamos a aceptar. Vamos a seleccionar entonces, de acuerdo al registro, sea el RCE o el RBI. Bien, vamos a seleccionar y aquí nos dice, no, periodo, vamos a decir 2023, seleccione el mes, junio y vamos a aceptar. Aquí hay una opción que nos dice consultas, ahí nos dice, no, constancia, el estado, la descarga de registro, descarga de carga, entre otros. Si yo veo acá en generación de registro, la primera vez lo voy a ver así en blanco. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí no se puede ampliar. Aquí no nos va a aparecer nada, como vemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que nos muestre información? Porque no voy a ver aquí, ni en la propuesta. Si se da cuenta, es muy parecido a lo de la SUNAT. Es muy parecido. Solo que aquí no nos está mostrando información. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Me ubico aquí, información de gestión. Lo siguiente, vamos a ir acá, descarga personalizada. Aquí vamos a decirle refresca, refrescar. Ahí en la parte inferior nos va a mostrar. En la parte inferior nos va a mostrar ahí la propuesta. Libros, ajustes posteriores. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La propuesta. Vamos a solicitar. Nos dice ticket asignado para su solicitud. Acepto. Luego le dice descargar. Se descargó con éxito. Acepto. Y luego le damos migrar. Se culminó la migración. Acepto. Ahí nos muestra, ¿no? La fecha, el ticket, todos los datos. Entonces, es ahí. Ahora sí vamos a ir a generación. Ya me muestra en resumen todos los comprobantes. O sea, los totales. Voy a ver en la propuesta. También voy a ver todos los documentos de la propuesta. Ahí está. Eso es por la parte del CIRE. Por la parte de nuestro sistema contable, o en qué nos ayuda nuestro sistema contable. O qué es lo que vamos a hacer en nuestro sistema contable. Nos ubicamos aquí. Y, por ejemplo, para el mes de junio, vamos a ver aquí en libros electrónicos. Y vemos, por ejemplo, entre el CIRE. Acá. En ambos casos, voy a tener una opción que me dice compara, reemplaza la propuesta. Mira. Para compras, le doy doble clic y ahí me va a mostrar todas las compras del periodo. Registradas en el mes. Y vamos a verlo igual en lo que es ventas. RBI. Ahí está. Todos los comprobantes. Está con el archivo, con el texto. Vamos a ver igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Generar. Generó. Voy a generarlo para ambos. Generamos. Vamos a ver el archivo de texto generado. Y vamos a ver que aquí nos va a mostrar. Por ejemplo, voy a ver en compras y voy a ver en ventas. Ambos archivos. Ahí está. Tengo los archivos en TXT y en formato zip. En ambos casos. Vamos a eliminar los anteriores. Para que damos con estos. Ahí está. Compras y ventas. Ambos que acabamos de generar. Entonces, una vez que ya lo tengo generado en el sistema, lo que vamos a hacer es en el aplicativo del RBI o bueno, o del RCE. Vamos a ubicar todo lo que es la propuesta. Ahí está. Y en la última parte vamos a ver la opción de agregarlo. Agregar, quizá comparar los documentos, importar, tipo de cambio, actualizar. Si en caso de que aceptas la propuesta de que todo está conforme, entonces le damos a aceptar. Y tengo otra opción que me dice reemplazar propuesta. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a reemplazar. Aquí me dice señor contribuyente. Usted va a reemplazar la propuesta de información elaborada. Para la generación de ventas de registro. La generación de registro de ventas electrónico. Ahí nos indica otros datos. Ahí nos va a decir la importación del TXT es una opción preliminar del RBI. Finalmente, el archivo TXT que usted usará para importar la información de los comprobantes debe estar cipiado. O sea, comprimido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ahora voy a buscar, examinar, busco dónde se guardó. A ver, como ya tengo ya la ruta, vamos a copiar la ruta por aquí. ¿Dónde lo envió? Ventas, acepta. Y aquí vamos a decirle que cargar el archivo. Dice, se ha enviado correctamente el archivo. El número de ticket generado es, por favor, verifique, validando un proceso. Y puedes consultar el ticket a través del envío. Aceptamos. Y automáticamente aquí me va a mostrar todos los archivos del preliminar. Incluso voy a ver, aquellas que se muestran en rojo son inconsistencias que se generan directamente en la determinación del impuesto. Por ejemplo, voy a ver aquí y me va a decir, el comprobante de pago cargado a través del archivo TXT cuyo monto en el campo 15 es menor al de la propuesta. Se hace una comparación. ¿Cuánto es el valor? Mira, es un céntimo. O sea, pero ya nos está comparando. Nos compara el archivo que tengo registrado en el sistema contable con lo que me muestra en la propuesta de Sunata. Y me va a comparar a tal grado de que me pueda incluso verificar el cálculo de un céntimo. Y vamos a ver, vamos a ver por ejemplo el 46.16. Vemos en el campo que dice 82.84. Vamos a ver en la propuesta. En la propuesta de ese comprobante. Podemos buscarlo por el cálculo. RUC 01FF01 12345616. Vamos a buscar y aquí nos muestra. Efectivamente, vemos que aquí el valor de la base imponible es 82.85. O sea, nos valida hasta el valor de un céntimo. Vamos a ver otro tipo de inconsistencia. Acá nos dice también un céntimo en el 46.17. También un céntimo en el 46.18. Y también un céntimo en el 46. En el 4619. En esos documentos hay una diferencia. O sea, quiere decir que tendría que corregir en mi sistema contable. Porque de acuerdo a la propuesta de Sunata hay una diferencia de un céntimo. Y está afectando directamente en el cálculo de la determinación del impuesto. Aquí hay que nos muestra doble o el número 2 es porque tiene doble inconsistencia. Y ahí tiene que verificar que efectivamente, ¿no? Ahí nos muestra un mensaje. ¿Cuáles son las inconsistencias? La de cada uno. Cuando nos muestra aquí en color ámbar, quiere decir que es una inconsistencia informativa. Porque es de un comportamiento atípico. Ya que se debe a un comportamiento atípico. ¿Sí? Es una inconsistencia informativa. Igual, de todas maneras, hay que verificar. Aquellas en rojo son las que tienen impacto en lo que es la determinación del impuesto. Además de ello, tengo otra opción aquí que me dice inconsistencias. Entonces, aquí lo que va a hacer es mostrarme todas las inconsistencias. Y en la última parte nos dice, ¿ves? Rojo, 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 ámbar. Ámbar, aquí está. Nos dice, ¿no? A ver, veamos ese ámbar. La sumatoria de los campos 15, 19 y 20 del archivo incorporado es menor a la sumatoria de los campos 15, 19 y 20 de la propuesta. Más 5 soles. Hay una diferencia ahí. Hay otro ámbar que muestra el mismo mensaje. Y así, ¿no? Sucesivamente. Mire, el de aquí nos dice, posterior a ello, nos vamos a ubicar acá en información de gestión. Acá hay una opción que dice, estado de envío de ticket. Y aquí vamos a ver nuestro ticket. A ver. Aquí hay inconsistencias que nos mencionan. Por ejemplo, el de acá, ¿ya? Es el de aquí, ¿no? Nos dice, reemplazo de la propuesta. Cuando hemos hecho la carga del archivo TXT nos lo debe mostrar así. Reemplazo de la propuesta. Y nos dice, procesado con errores. Y aquí podría descargarlo, ¿no? Descargo, acepto. Y en mis descargas, aquí está, el archivo de la inconsistencia. Pero, si yo quiero ver más a detalle, vamos a ver aquí, donde tengo mi archivo Sire. Acá, donde tengo el sistema. Hay una opción que me dice, data. Usuario. Me muestra el RUG por defecto. Y en esta ocasión vamos a ver el RBI, que es el que estamos cargando. Veo ahí, files. Y ahí voy a tener todos los archivos que se han ido cargando. El ticket que he generado es el de aquí. Es el 12. También lo vemos por la fecha, ¿no? Por la hora. Vamos a ver. Y acá tengo esos archivos. Dentro de ese archivo cipiado, que también se lo ubicamos en descarga. Ahí tengo la opción de reporte funcional y reporte paramétrico. Veo ahí, listo. Funcional. Ahí nos dice los datos. Validadas, cuántas tienen inconsistencias. Acá nos dice cuáles son las observaciones. A nivel resumen, el comprobante de pago no está cargado. El comprobante de pago presenta menor monto en la base imponible que en la propuesta. Eso es lo que vimos de un céntimo. Los montos informados en el archivo TXT son distintos. Y observaciones a nivel detalle. Ahí vamos a ver qué comprobante es. Número, comprobante de pago. Ahí nos dice cuál es el error. Y por otro lado, el reporte paramétrico son aquellas observaciones. Dice formato incorrecto. Por ejemplo, ahí vamos a ver este formato de las notas de crédito. Ambos reportes me van a servir. Y son en base a la validación que te hizo aquí, al momento de carga. Y ya una vez que tengas todo tu preliminar y se corrijan las inconsistencias, porque debes corregirlo. Ahí tienes la opción de agregar, de registrar, de importar, de editar. Tienes la opción ahí de editar activas, ¿no? Y lo editas, si tienes algo errado. Puedes editarlo ahí. Por ejemplo, que era 85, así, ¿no? Por otro lado, una vez que ya tengas todo, lo que hacemos es registrar. Bueno, aquí nos va a salir un mensaje, obviamente, porque ahorita estamos haciendo una prueba en el mes de junio. Sin embargo, el ROOP está obligado todavía a partir de octubre. Quiere decir que en octubre todavía vas a poder registrar y enviar, ¿no? Por ahora, únicamente es una prueba. Por eso es que nos muestra ese mensaje de alerta. Entonces, voy a ir a la clave SOL directamente para probarlo ahí. Vamos a iniciar sesión, igual con la clave. Vamos a irnos aquí a sistema integrado. Obviamente, en su caso, debería mostrarse más. Yo estoy probando con usuario secundario. Vamos a ver aquí. Registro de ventas. Ahí está. Electrónico. Gestión para el RBI. Y lo mismo, ¿eh? Seleccionas tu periodo. Aceptas. Ahí nos muestra el mensaje que aún estás obligado desde octubre de 2023. Recuerden activarlo aquí. Eso está aquí. El mes que estamos utilizando de prueba ahora es el mes de junio. Pero la obligatoriedad aún sería en octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!